¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Machín? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Pues contento, güey, porque somos campeones, mi amigo. Ah, no sea mamón. Entonces, ¿te crees que tú ganaste, güey? Eh, no, güey. No, ah, ok. Bueno, así dice la canción, güey. Sí, sí, sí. Así dice en español, güey. Sí, we are the champions. Sí, por eso, pero en español. Así está. ¿O lo traduciste nomás tú ahorita? Sí, para que no nos bloqueen, güey. No nos bloqueen. Agárran el copyright. Sí, güey. No, estuvo chido. La mera verdad, te digo, no lo vi. No, ni yo tampoco. Bueno, yo sí lo vi, pero... Porque a mí no me gusta el fútbol americano. Pero fíjate que no sé si es una fobia mía o no sé qué pedo, güey. Pero como que yo... Soy un contrero. Soy un contrarian, como le dicen. Y yo no quiero ser parte de lo que toda la gente... O sea, no te subes al tren del mame, como dices. Ándale, güey. Exacto, exacto. Y si fuera fanático del fútbol americano, o sea, tal vez lo hubiera. Pero no nomás porque ya es el Super Bowl. O sea, no, no. Al contrario, hasta con más ganas no lo quiero ver. O sea, me resisto por lo mismo. O sea, ¿para qué? O sea, no me voy a subir al tren, güey. ¿Para qué? Sí, yo comparto eso. Siempre he sido el dueño de mi propio deseo, güey. Ah, güey, güey. Y va a sonar medio culé. A ver, a ver, dime. Pero ya notaste que... Pues los Rams son campeones, ¿no? Ey, Simón. Y todos los aficionados, güey. Pues no cambió nada su vida para nada, güey. No, ¿verdad? O sea, nada más los Rams ganaron su anillo, güey. Ganaron su lana, güey. Se están metiendo un chingo de dinero en publicidad. Ah, güey, güey. Y los fans, pues, no, güey. Los fans están pagando los seis mil dólares que les coltó el boleto del... Y más el parking, güey. Más el parking, güey. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo, güey. O sea, es una pendeja decir ganamos. Ajá. O qué tal, güey, ese que fue a... ¿Dónde fue? Creo que a Dubái. Ajá. A ver el partido del Monterrey. Y que el Monterrey perdió. ¿Quién quiere que le devuelvan su dinero? Ah, no, mami. Ay, güey. No, no. No, sí, fíjate. Fíjate, te digo, no soy... Entonces, como no soy fan, pues no me voy a subir al tren, güey. Pero sí soy fan del rap de los noventas y de los early two thousands. Ah, ok. Entonces, pues sí, tuve que ver el show de... ¿De medio tiempo? De medio tiempo, güey. ¿Qué te pareció, güey? Pues que... Que está chido que ahora sí podemos presumir que tenemos el cuerpo de 50 cents, güey. Sí, güey. Ese, güey, ya no es 50 cents, güey. Es un dólar, güey. Yo diría que hasta unos 50, güey. Yo creo, ¿verdad? Sí. Dentro de las hamburguesas. Sí, güey. No más, yo lo vi, güey. Y dije, ay, cabrón. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas del video original? Sí. Cuando sale así bien mamado. Y no sé si te acuerdas que hubo un video de Eminem cuando tenía su grupo. Se llamaba D12. Y hay un gordito, güey, que está ahí, que se llama Bizarre. Y en un video de ellos dice que donde está hablando así como que se ponen así, que están peleando que Eminem es el mero mero y que ellos siempre están atrás y apoyando y que nunca le dan apoyo. En ese video, él sale, güey. Dice que detrás de 50 Cent, cuando estaba en el video, I was in the back. Entonces, pensé que era ese güey por gordo, güey. Pero sí, güey. Entonces, como soy fanático de rap, tuve que ver eso, güey. Y me quedé muy satisfecho, güey. Estaba muy chido. Mucha nostalgia. Sí, güey, un chingo de nostalgia, güey. No más que yo soy fanático 100%, 100%, güey, de Eminem, güey. Ese güey es el rey del rap, güey. O sea, yo tengo todos sus álbumes, güey. Todas sus canciones las he escuchado. No me las sé, güey. Algunas sí me las sé, pero todo, todo, güey. Ese güey es toda madre. Hubo un tiempo que yo era rapero, güey. Ese era mi inspiración. Ajá. Pero, ¿qué opinas de la controversia, güey, que hizo ese güey? ¿De que se arrodilló? Ajá. ¿De que se arrodilló? Pues ya chale, ¿no? Pero, ¿no crees que ese güey es playing to his own... ¿Cómo se dice? Le está cantando su coro. Porque, pues, la mayoría de sus fanáticos, pues, son gente que tal vez protestaría y se hincaría. Ajá. Entonces, como... Yo lo veo nomás como un poquito de virtual signaling, de señalamiento. Virtud, ¿se diría? Sí, sí, sí. Para decir, hey, todavía sigan escuchando mi música, sigan comprando mis álbumes, porque yo me hincó con ustedes. La verdad, no lo veo genuino. Pues sí. Pero, pues, no sé, güey. No sé. Pues se subió al tren del mame, güey. Ahorita lo digo. Sí, sí, sí. Sí, 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 güey. No, pero fuera de eso... O sea, a mí no me lo molestó, güey, que ese inque, güey. Hay otros que sí se ofendieron, güey. A mí no me molestó. Nomás digo... Nomás no lo veo tan genuino. ¿Verdad? Nomás lo veo así como un... O sea, que no fue espontáneo, sino que fue con un fin. Ajá. Para que hablen de él y la chingada. No sé. Ajá. Ajá.